Pedimos en análisis sobre esta cuestión a Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida. Muy buenas tardes, Gaspar. Buenas tardes. ¿Ganemos se plantea como una oportunidad, como una necesidad o como un riesgo de que Izquierda Unida pierda liderazgo? No, Ganemos es una propuesta que se produce en algunos municipios, en algunas grandes ciudades, en Guañem, en Barcelona y en otras grandes ciudades del país, que pretende sumar, fundamentalmente sumar, pero no solamente sumar fuerzas políticas de izquierdas, como puede ser EQUO, Podemos, Izquierda Unida, sino quiere también incorporar a los movimientos sociales. Porque en estos momentos, regenerar la democracia, recomponer la democracia local, no significa únicamente frenar el golpe que el Partido Popular tiene preparado, sino además significa reconciliar a la sociedad con la política, significa incorporar a los movimientos sociales también a la política y hacer más participativa la política local. Por esa razón, estoy convencido de que ganemos u otra fórmula, otra fórmula de unidad o de coincidencia política en la izquierda, no solamente es necesaria, sino que es imprescindible. ¿Y en qué términos se plantean esas alianzas? ¿Hay algunos requisitos previos planteados ya? Bueno, se está discutiendo, ¿no? Yo creo que lo importante en estos momentos es que hay fuerzas sociales y organizaciones políticas que, en primer lugar, quieren una democracia local más participativa. Quieren que los ciudadanos estén más cerca de las decisiones y que pueden controlar más y con más transparencia a la democracia local. Por otra parte, también coincidimos en luchar contra la especulación urbanística y en el derecho a la vivienda por parte de los ciudadanos y al medio ambiente. Y, además, la defensa de los servicios públicos es fundamental. Los servicios públicos locales que han intentado ser laminados con la reforma local del Partido Popular, en particular los servicios sociales, lo que tiene que ver con lo que más necesitan los ciudadanos, con las guarderías, etc. Yo creo que eso nos permite coincidir en torno a la participación y coincidir también en torno a la democracia social en el ámbito de los municipios y en ese trabajo se está, en un trabajo que, en primer lugar, es de propuestas y que luego será de personas, de personas de fuerzas políticas, de personas de organizaciones sociales y de personas individuales. Es decir, como he dicho antes, se trata de reconciliar de nuevo a la sociedad y a la política o, digamos, la política con la sociedad, mejor dicho, y eso significa que no solamente habrá programas sociales, sino también candidaturas sociales. Señor Llamazares, si el Partido Popular finalmente aprueba en solitario esa reforma de la ley electoral, ¿ustedes se plantearían, no sé si de una forma hipotética, remota, una posible alianza con otros partidos, con el Partido Socialista? No, nosotros no nos planteamos que el Partido Popular pueda aprobar un golpe de Estado contra la democracia local. No nos planteamos que un partido pueda querer tener los votos que no tienen las urnas. Es decir, pueda hacer lo que se decía en el siglo XIX, era un pucherazo, que es sacar unos votos de un puchero y meterlos en la urna. No creemos que eso sea viable, que eso sea posible y nos vamos a revelar, no vamos a aceptar esa reforma, que no es una reforma, que es un golpe contra la democracia local. Y en ese sentido, las uniones que se puedan producir, se producirán en torno al programa y en torno a los candidatos, y en ningún caso con la soga del Partido Popular. El Partido Popular con esa soga probablemente se ahorque su propuesta local, no a las propuestas locales de la izquierda. Hemos escuchado, antes de contactar con usted un reportaje, un analista político decía que existía un riesgo de ingobernabilidad, enlazando con lo que usted planteaba del programa, tantas sensibilidades de izquierda, tantos matices, ¿podrían dar problemas a la hora de elaborar un programa sólido, único? No debería. Yo estoy convencido de que en estos momentos los ciudadanos saben muy bien cómo quieren que sean sus municipios, que sean municipios honestos, transparentes, que sean municipios donde el derecho a la vivienda esté sobre la especulación, se imponga la especulación urbanística, que sean municipios donde existan servicios de calidad y servicios dignos. Yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos y la izquierda sería torpe e incapaz si no fuera capaz de ponerse de acuerdo en torno a esas premisas básicas, a esos objetivos básicos. Echar a la derecha y en algunos casos a la corrupción de los municipios y poner en marcha en los municipios políticas que representen las necesidades de los ciudadanos. Gaspar Llamazares, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.